Buenos días, estamos con Yidán Duarte que viene desde Bogotá. Vamos a ver para aprender con la empresa Quindío Aventura en Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. Si estén en la cámara por favor. Sí. Vamos a mirar que todo esté en orden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en el tercero. Y falta todavía agua. Falta por despegar todavía. A tu derecho a cultivos de café y plátano. Y Armenia está al fondo. Tiene una vista, si lo miras bien, tiene forma de cabeza de burro. No que lo leas porque no. Desde acá, pues mira, estabas pegándolo en este momento. Ahí viene ya. Los dos volando, si quieres puedes volarte de acá o de acá, que siempre sea más cómoda. Eso. Mira que es muy tranquilo, Yidán. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Venía otra vez. ¿No es tan horrible? Pensaste que íbamos a caer. Pensaste que íbamos a caer. Era como el vacío, si no. Yo acá siempre siento antes de arrancar. Sí, yo no, espérense, espérense. Todavía no. Mira la cantidad de guaduales que tenemos. Uno de todos ustedes a mirar encuentro es guadual. Es que es muy importante para contemplar el agua en la tierra. Sí. Los cantines. Caicedonia, es el pueblo que se ve allá al fondo. El albacio del Cauca. El río del Pate del Cauca. El río del Pate del Cauca. El 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 pate del Cauca por este lado. Y aquí están. Es el de la caseta blanca donde estaban viendo el papel Y que me di cuenta que era prohibido Entre esas dos montañas Es un valle de cauta como tal Y el accidente del cultivo Estacado donde está la calle A la derecha de la cintura Está de plátano Caranjas en la montañita Y para colar con el corazón Lo que tengo en frente Bueno, hasta allá No, nos acompaña No, 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 no Hay un rayonero Todo. Aquí está con la picada Quiero que perteneces el parapente La vamos a comer ¿Ya? La gente está Y con la mano se abre yo aquí La gente está volando recto Quiero volar a desiertos ¡Ahhh! 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 ¡Ay! 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 ¡Bájala! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue derecha! Es que donde esta seca llenado posiblemente es una corriente ascendente Si lo ves ahí al frente Ya esta mas alto que nosotros Ven yo lo manejo Ven yo lo manejo